Muy bien queridos estudiantes, vamos a recordar algunos pasos de la clase anterior. Primero tenemos que agregar una nueva diapositiva, ustedes ya saben que la primera es la carátula. Nueva diapositiva, hago clic y escojo título y contenido, título y contenido, clic. Luego agrego otra nueva diapositiva y escojo dos contenidos, dos contenidos, agregar. Y la última diapositiva agrego una en blanco. Una diapositiva en blanco, que no tenga nada, ni un cuadradito en blanco, agregar. Muy bien, tenemos la segunda diapositiva, título y contenido, la tercera dos contenidos y la última en blanco. Mi diseño se ve así, de esta manera, porque yo ya escogí un modelo de diseño, por eso se ve el cuadrado diferente más grande. El de ustedes se va a ver diferente al mío. Ojo que estoy hablando de este diseño de aquí, el que estoy señalando ahora en este momento, diseño, esto. ¿Ok? No confundir con el diseñador. Muy bien, aquí en la segunda diapositiva voy a insertar una imagen. Hago clic, inserto la imagen del grupo. Y coloco el título en la parte de arriba. Muy bien, en la parte de acá, en el lado derecho, se activó diseñador y me da unas sugerencias para que yo escoja un tipo de diseñador. El cual voy a escoger este. Hago clic. Y la apariencia va a cambiar. ¿Se dan cuenta cómo cambió? Se volvió diferente, transparente y el título al medio. ¿Ok? Este diseñador, como hemos visto en clase, sale en algunos tipos de diseño. ¿Qué quiere decir? Habían compañeras que no tenían esto de aquí, le salió un mensaje acá al medio, porque habían escogido un diseño diferente. Todo depende del diseño que escojas, se va a activar diseñador. ¿Sí? Muy bien. En la tercera diapositiva, vamos a agregar una imagen. Arriba el título. Y aquí al costado, hago un clic hasta que aparezca la línea parpadeante. Como pueden ver, hay una línea ahí de color blanco. Ya, cuando hago clic está ahí. Listo para escribir. Para ello, me voy a ir a Internet y voy a buscar una pequeña biografía, la cual ya encontré. Y voy a seleccionar el contenido y en el medio presiono clic derecho, copiar. Clic derecho, copiar. Clic derecho, copiar. Recuerda que en Teams no se puede hacer clic derecho, pegar. ¿Sí? No funciona, me sale un mensaje que me dice que no puedo hacer copiar y pegar. ¿Ya? Muy bien. Solo puedo copiar de Internet y para pegar, recuerda que es la tecla Control de tu teclado. Presionar Control y luego la tecla V. Ya, o como tú le llamas la V chiquita o la V de vaca. ¿Sí? Es Control V, presiono y se va a pegar la información. El color cambia a blanco porque mi diseño es negro y automáticamente cambia a blanco. Luego de haber pegado el texto, voy a escoger un tipo de diseñador. ¿Ya? Por ejemplo, voy a escoger este modelo, hago clic. Va a cargar. Listo, cargó de esta manera y el texto se volvió negro. ¿Ya? Puedo escoger otro modelo, hago clic. No se preocupen, primero escogen diseñador y luego cambian el color del texto, el tamaño. Si quiero, puedo mover esta barrita de acá, mira, lo puedo mover más arriba, ahí. Y el texto lo voy a estirar un poco más. ¿Ok? Ahí está. Lo voy a justificar. Recuerda que justificar está aquí en el botón inicio. Alineación, ahí está. Hago clic y escojo justificar. Ese justificar se hace después de escoger el tipo de diseñador. ¿Sí? Muy bien, si quiero lo puedo estirar y al mismo tiempo se estira la letra. Ya está. Ahí tengo, le puedo dar otro color si deseo. Otro tipo de letra. Eso ya ustedes lo pueden ver, ¿ya? Lo pueden cambiar luego. Sí, acá está el tipo de letra. Si quiero le pongo negrita para que se vea más oscuro. Igual al título. Eso ya depende de cada uno. Muy bien. En el otro tengo que agregar un video, como hemos hecho en clase. Para ello voy a ir aquí, insertar, insertar y presiono este botón video en línea. Para eso tengo que irme a internet, ¿sí? Y buscar usted, ya saben, en YouTube. Escogen un video. ¿Sí? Por ejemplo, voy a escoger este. Tienen que esperar que cargue. ¿Sí? Una vez que carga el video, ya, si sale publicidad, ya saben, le dan saltar. Una vez que cargue el video, ponen una pausa y hacen clic derecho en el medio del video. Clic derecho. Y escogen la opción copiar URL del video. Clic derecho. Bueno, no me sale de nuevo. Clic derecho. Ahí está. Copiar URL. ¿Sí? Otra vez, clic derecho. Copiar URL. ¿Ok? Copiar URL. Cuando hago clic, me aparece como un dibujito en el medio, como una cadenita que ya lo copió. Regreso a Teams. Ahora vamos a presionar Control-V. ¿Sí? Control-V. Se pega la dirección y presionamos el botón Insertar. Una vez que presionas Insertar, aparece el video y acá aparece Diseñador. Puedes escoger un modelo. Yo voy a escoger este de aquí. Hago clic. Listo. Puedo presionar este botón que es el Play. Y el video tiene que funcionar. Está cargando. Se conecta con YouTube. Ya está. Ya funcionó. Está corriendo el video. Le bajó el volumen. Listo. Muy bien. Entonces, ya sabes, este video es para reforzar lo que hemos aprendido. Te recomiendo que lo observes porque en la clase va a haber una práctica del trabajo que he explicado en este momento y el que tú ya conoces. ¿Sí? Así que eso es todo. Nos vemos en clase. Y ya está. Gracias.